Lo que más me gusta de la música es el proceso creativo, es lo que más a mí por eso trabajo en la producción musical. Amo tocar también porque eso es algo casi que catársico para mí, es muy 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 bueno, me hace mucho bien a nivel mental, a nivel físico, pero vamos más crear, me gusta más la parte creativa. Que iba cada uno de los artistas desde su estilo que iba a aportar, y que iba a dejar a un lado. Y obviamente también ponernos de acuerdo en la parte conceptual, tanto de la letra, de qué queríamos hablar, cuál era el mensaje que queríamos dar y pues desde la parte musical que queríamos aportar y que podía salir de parte de nosotros que pueda reforzar ese orgullo por las cuestiones de la región. Hay momentos en que la música te entretiene, te divierte, pero hay otros momentos en que la música te enseña. Y creo que este momento es propio, es único para que aprendamos un poco de lo que nos quiere enseñar la música. Digamos que gran parte de la motivación para este proyecto es el hecho de que ambos artistas tienen unos estilos muy diferentes y sobre todo muy definidos, entonces pasaba a ser un reto el hecho de llegar a un punto medio en el que puedan ser funcionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!